Gloria al Señor, aleluya Y el que se murió y se lo llevó al Señor Debe estar allá atrás, al último, porque no va a pasar cena Ya está demasiado consagrado Nosotros estamos aquí caminando a la vida eterna y eso El otro no está demasiado consagrado, no puede participar cena durante dos años Ya, lo cargan los ángeles Imagínense Ya me parqué, me va a pasar cena Si ya prácticamente está por allá Ya su nombre Aleluya, usted no se deje engañada por el diablo Cualquier experiencia que tenga, cuéntelo al pastor Cualquiera que le dé un folleto así, cuéntelo al pastor Usted no encubra pecado Cuántas veces el pastor habla El diablo es engañador Ya Te engaña de una manera pero sutil Por ejemplo, este que ha ido hasta en el trono En el segundo trono, no sé cómo Que por ahí el Señor tiene un cielo Un cielo reservado para los mejores amigos Ya su nombre Aleluya Y que le ha dicho que su nombre está pues escrito en el libro de la vida Y que es el ungido de Dios Aleluya Imagínense Y nosotros tan lejos Que con la junta echamos un demonio acá Como ya se grita Pero no estamos pues En el segundo cielo Estamos aquí en la tierra Como dice Pablo Yo no he llegado todavía a la meta Pero prosigo al blanco No vaya a ser que siendo heraldos para otros O tengan que ser consumidos Aquí estamos en batalla Y batalla justamente con los demonios Que engañan a la gente Con los falsos profetas Con los perros Y de dónde viene este Este hombre Ya no es hermano Porque no es mi hermano Será hermano del otro Hermano de los nazarenos Viene de la iglesia nazarena Y por eso yo siempre le digo Aquí cuando viene de otra iglesia Tengo que tener bastante cuidado Ya Porque vienen con la levadura de esa iglesia Y tarde o temprano La sacan a la luz Pero el católico que viene Se convierte en normales Esto lo engaña el diablo Que estoy profetizando Nada De otras iglesias que vienen El diablo los engaña Que vive Y lo más Lo peor que los hace blasfemar Y la blasfemia no tiene Perdón Y usted no está en cualquier iglesia Dice tengo una iglesia donde usted ve señales Similares y frutos Con su fruto se conoce El árbol Aleluya Gloración Pero si por ahí hay un árbol Que no tiene frutos Y dice Estaba en la presencia de Dios ¿Dónde están tus frutos? La vida no dice Que el que dice Que está en la presencia de Dios Es verdadero La vida dice Ten cuidado porque Satanás Se disfraza como ángel Se disfraza como ángel de luz Y está predicando en otras iglesias Y aquí No predicó nada Aleluya Y yo sé que posiblemente Esto lo está vendiendo En otras iglesias Por gusto no está esto Miren Está bien hecha cita Ruperto Sandoval Santistema Miembro de la iglesia Pende gotar cosecha Encima Aleluya Por si acaso Este Ruperto Oye Ya no es miembro Ya No es miembro Ahora señor Dice El varón de Dios Elegido Aleluya Elegido Elegido por quien Ruperto Sandoval Santistema He Venido Del trono De Dios Que para mí Ha venido Del trono de Dios Por eso que está sentado allá Si estará sentado O ya se habrá ido Porque ha venido Del trono de Dios Como yo todavía No he llegado Del trono de Dios Ese no es digno De pasar cena Que vive No es digno De pasar cena Con nosotros Porque él ha estado En el trono de Dios No es cualquier cosita Aleluya Usted no imite Esas cosas Ya A ver De donde dice El trono de Dios Y así engaña A los incautos El trono de Dios Te voy a dar Una paliza Para ver si ha venido Del trono de Dios Después vas a decir Pastor Nunca me da esa paliza ¿Por qué? Pero te lo mereces Pues ya es su nombre Y cuál es la paliza La palabra de Dios Al muchacho dice Dale con palo Y no va a morir Sino que lo librarás Del infierno Ya es su nombre Dale con palo ¿Cuál es el palo? La palabra de Dios Eso hacía Jesús Por eso la gente decía Duras son estas palabras ¿Quién no se va a aportar? Y algunos se iban Y después de eso Los dos Se lo va hasta atrás Usted está bien querido Báñase de una vez Pero el Señor ¿A dónde iremos Si tú tienes palabra De vida eterna? Ya es su nombre Aleluya Ya vamos entonces A cómo se llama Por si acaso Comunicamos a cualquier Otra iglesia Que nos escuche Esta persona Sandoval No es miembro De la iglesia Pendejo Está la cosecha Fue miembro Pero ahora ya no es Porque es demasiado Consagrado Aleluya ¿Quién vive? Lavándate mano Voy a lavar la mano Con los hermanos diáconos Para administrar La cena del Señor Espero que pase Una cena digna Pida misericordia La cena digna Gracias por ver el video.